Muriendo de amor por un niño de gran bandera Mi niño de gran bandera, mi niño de gran bandera Luna primavera llegó Ven salta niña de gran bandera Me dejado sentirlo como a mí Verás que todo está normal Di por qué niña de gran bandera Mi niño de gran bandera DING 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 Suna la melodía Por qué somos tú y yo Tocando el balcón Cielo rodeado Son nubes de color Cuando mi mundo no tenga color Y todo sea solo un gris lugar Tú serás la luz que iluminé Mi vida Y si no puedo llegar a ti Muriendo de amor por un niño de gran bandera Mi niño de gran bandera Mi niño de gran bandera Blum, blum, blum La primavera llegó Ven salta niña de gran bandera Me dejado sentirlo como a mí Y verás que todo está normal Di por qué niña de gran bandera Mi niño de gran bandera DING 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 Suna la melodía Por qué somos tú y yo Tocando el balcón Cielo rodeado En la luna de color Tú eres todo el color que hay aquí Piñera negra y esta ciudad Tocando el balcón Música Tocando el balcón Tocando el balcón Creo que todo sea solo un gris lugar Que todo está normal Y por qué niños llaman Que amo niños llaman Lling, lling, lling Lluna la melodía Porque somos tú y yo Buscando el bajo Si no lo llamo Son nubes de color Muriéndote amor Por un niño llaman Ven a mi niño llaman Lling, lling, lling La primavera llegó Ven salta niño llaman Deja tu santo Como si verás Que todo está normal Di por qué niño llaman Que amo niño llaman Lling, lling, lling Suena la melodía Porque somos tú y yo Buscando el bajo Si no lo llamo Son nubes de color